Sabes, nunca había creído en los planes, pero te conocí, sabes, nunca había sentido por nadie. Lo que por ti sentí, creía que nada saldría bien al final, estaba tan roto y ya nadie me iba a curar, creía que tal vez lo mío era quedarme así solo. Y de pronto como estrella justo en medio de este mar, me curaste el corazón, me enamoraste, sin explicación, negaste así, cuando el amor ya no sería para mí, pero te conocí. Sabes, nadie sabe nada de nadie, yo no sabía de ti, pero ya me aprendí cada detalle. Sabes que soy así, creía que nada estaría bien al final, estaba tan roto y ya nadie me iba a curar, creía que tal vez lo mío era quedarme así solo. Y de pronto como estrella justo en medio de este mar, me curaste el corazón, me enamoraste, sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no sería para mí, pero te conocí. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.